Como parte del programa de actividades del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas a desarrollarse en la capital cubana del 2 al 4 de abril del año próximo, la miembro del Comité Nacional y segunda secretaria de esa organización, Mavis Esteves Echeverría, realizó un recorrido de trabajo e intercambió con parte de la militancia perteneciente al municipio de Guaymaró. De la estrategia integral de comunicación de cara al cónclave, el fortalecimiento del papel de los jóvenes y la solución a las problemáticas que hoy enfrenta la sociedad cubana, se dialogó con los integrantes del Buró Municipal de la UJC en el territorio, donde se reconocieron las fortalezas de ese colectivo para continuar avanzando hacia metas superiores. Fortalecer nuestras organizaciones de base, poner a los jóvenes en el centro de las problemáticas, pero también de las soluciones de esas problemáticas, todo el trabajo en las redes sociales, que es hoy otro escenario que tenemos para combatir y que los principales protagonistas indudablemente tienen que ser los jóvenes. Como paso previo a la Asamblea Municipal de Balance, se conoció además que en el territorio se desarrolló un proceso de fortalecimiento en 134 organizaciones de base. Acompañados por Keiri Álvarez Fernández, primera secretaria de la UJC en Camagüey, la comitiva conoció además sobre los preparativos en el municipio para enfrentar la etapa estival y las nueve conexiones necesarias en las zonas jóvenes, así como la idea de llevar el Congreso al barrio para transformar y aportar al desarrollo de la comunidad. Lo que queremos es precisamente que la juventud proponga, se transforme, cree nuevas iniciativas para que sea una organización atractiva para nuestros jóvenes. La provincia de Agramontina culminó en el mes de mayo el proceso de fortalecimiento de los comités de base, siendo este el principal espacio para debatir asuntos esenciales que preocupan a la militancia. Convencidos de que en el actuar de todos está la responsabilidad de hacer el hombre del siglo XXI nosotros mismos, los jóvenes camagüeyanos no cejan en su empeño de continuar defendiendo la revolución en todos los espacios posibles, lo cual fue ratificado justo en el nicho donde reposan los restos de la patriota cubana Ana Betancur de Mora. El recorrido culminó en la fábrica de quesos taíno de la comunidad de Martí, donde intercambiaron con los jóvenes vinculados directamente a la producción en una de las entidades que más aporta a la circulación mercantil. En Camagüey, Osvaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Canal Cubano de Noticias. En Guaymaro, Osvaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.